Enrique, a todo tren Este 5 de octubre, vota por las dos estrellas Vota por Enrique Cornejo a la Alcaldía de Lima Vamos a llegar con ese crecimiento El 5 de octubre, como un tren Vamos a ganar, ¡Pumpe! Que hay que ponerle mucho deporte Mucha cultura, mucha recreación Porque con deporte, cultura y recreación Menos delincuentes Vamos a trabajar en eso ¡Los lejos a todos tres! 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 Los que queremos hacer política Tenemos que demostrar con el ejemplo Que se puede trabajar honradamente, eficientemente Y yo creo, rápidamente Y eso es lo que tenemos que hacer Y algunos me dicen Bueno, ya me convenciste Ya me convenciste, ya me convenció Pero nunca he votado por las estrellas del Ajo Bueno, es tu primera vez, pues ¡Vota, vota! ¡Los lejos a todos! Suoples a todos losmesi ¡Los lejos a todos los wheat! ¡Suscríbete!